¡Venga Manuel! ¡Vota Volanderí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, leuchy, vella! ¡Segui, segui! ¡Euchy, leuchy, vella! ¡Va corto, va corto! ¡Vaya, vella! ¡Un juguero! ¡Va corto, va corto! ¡Va corto, va corto, va corto! ¡Va corto, va corto, va corto! ¡Va corto, va corto, va corto, va corto! ¡Gracias! 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 La recadilla de cerda, me equivoco en un Paso, Sabala, subito, estandarra y llanarte Me equivoco en un Paso, Sabala, subito, estandarra y llanarte Me equivoco en un pilar volar La recadilla de cerda, me equivoco en un Paso, Sabala, subito, estandarra y llanarte Me equivoco en un pilar volar La recadilla de cerda, me equivoco en un Paso, Sabala, subito, estandarra y llanarte Me equivoco en un pilar volar La recadilla de cerda, me equivoco en un Chacur hauiai, ay, explicadum. Chacur el daudei, chacur... Chacur... Europa, chiguiteno, cum pescata arte. Chacur... Europa, chiguiteno, cum pescata arte. Chacur... Chacur... Capacur... Capacur... Bueno, zapato azulé, oto disfrutar, oto basar. ¡Gracias! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Etaon seuekin! ¡Gunduko! ¡Bertzola erik! ¡Gorena!